Hola a todos, mi nombre es Paloma Bernal Turnes y soy vuestra profesora de la asignatura Dirección de Marketing del Grado de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Rey Juan Carlos. Dirección de Marketing tiene una clara orientación al objetivo de resultados de toda organización. Aquí estudiaremos diferentes estrategias de marketing en la toma de decisiones sobre el mercado que quedarán reflejadas en un plan de marketing para desarrollar vuestra capacidad gerencial. En las páginas de Información General y Evaluación podrás encontrar la descripción e información básica de la asignatura y cómo se evaluará tu aprendizaje. La pestaña Contenidos es fundamental para ti como estudiante porque en este apartado tendrás acceso a los documentos de estudio y práctica de la asignatura. La asignatura cuenta con siete temas que tendrás a disposición secuencial a medida que va avanzando el cuatrimestre para fomentar el estudio ordenado de forma temporal. Como formación teórica tendrás tres tipos fundamentales de documentos. Los materiales expuestos están basados en la bibliografía básica y tendrán tanto los contenidos de desarrollo para su estudio como un listado de contenidos claves y conceptos fundamentales para facilitar la comprensión y aplicación práctica de la asignatura y por último un ejercicio de autoevaluación. En contenidos dispondrás también de actividades prácticas y ejercicios para aplicar los conceptos así como las bases del trabajo de exposición individual y o en grupo. Puedes plantear en cualquier momento todas las preguntas que tengas sobre la asignatura y todos los jueves y viernes a las 2 y 3 de la tarde como fecha límite responderé a todas las cuestiones planteadas en el foro de tutorías. La asignatura tiene una metodología de aprendizaje activo que te permite la aplicación de los conocimientos que vas adquiriendo. En resumen, para que puedas seguir de forma exitosa la asignatura es importante seguir las siguientes pautas. 1. Lee detenidamente los materiales de la asignatura, consulta las dudas en el foro, realiza las prácticas siguiendo los documentos facilitados y envíalos antes de la fecha límite y entrena los ejercicios de autoevaluación. Respecto a la evaluación de la asignatura, un 50% de la calificación se obtiene con la realización de las actividades prácticas en el que se incluye un trabajo individualizado y o en grupo y su posible defensa en clase. Dentro de este apartado, ciertas actividades no son reevaluables, no se exigen nota mínima y no son obligatorias y solo se pueden presentar en el plazo previsto, por lo que por su alto porcentaje en la nota final y las limitaciones de reevaluación de ciertas pruebas prácticas, se recomienda al alumnado siempre su participación activa en el aula. El 50% restante se obtiene en el examen final, que será tipo test y realizado en el periodo oficial de evaluación de mayo y o junio. Esta prueba tiene una nota mínima de 5 puntos sobre 10. La asignatura se supera cuando la evaluación media ponderada por los pesos 50 y 50% llegan al 5. Estoy a vuestra disposición a través del correo electrónico para cuestiones personales y el foro general para cuestiones de contenido de interés común. Antes de que finalice la asignatura, realizaré una videoconferencia para resolver y repasar las dudas. Bienvenidos, muchas gracias por vuestro interés y os deseo un feliz aprendizaje.